Adha Yoga Anushasanam 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 AdhaOps entertainam Adha Yoga Anushasanam Adha Yoga Anushasanam Adha Yoga Anushasanam Adha Yoga Anushasanam Para el Sutra 3.20, con algunas palabras unidas, o cantando cada palabra individualmente, o cantando cada palabra individualmente, o cantando cada palabra individualmente, la palabra individualmente, o cantando cada palabra individualmente, o cantando cada palabra individualmente. Muchas gracias por escuchar. Espero que escuches el próximo episodio cuando continuaremos nuestra exploración del capítulo 3 con los sutras 321 y 322. Si desenreda el hilo, forma parte de tu día y quieres vivir la generosidad, te agradecería que fueras a simple-yoga.org y apoyaras mi trabajo ofreciendo una donación. Muchas gracias. Recuerda que ya puedes tener tu propia copia del libro Desenreda el hilo. Hasta la próxima. Namasté.